Tú escuchas, Candelazos Tropicales La cumbia es triste lamento del indio calamari Que añora ver a su tierra porque su amor estallé La cumbia es triste lamento del indio calamari Que añora ver a su tierra porque su amor estallé Calamarí, calamari, calamari, calamari Para vía tribu caribe, esta cumbia va pa' ti Calamarí, calamari, calamari, calamari La rueda de la cumbia va, esta girando pa' ti Era cumbia es triste lamento Del indio calamari Que añora ver a su tierra porque su amor estallé La cumbia es triste lamento del indio calamari Tú escuchas, Candelazos Tropicales Calamarí, calamari, calamari, calamari La rueda de la cumbia va, esta cumbia va pa' ti Calamarí, calamari, calamari, calamari Tú escuchas, Candelazos Tropicales Esta cumbia va, esta cumbia va, esta cumbia va pa' ti Calamarí, calamari, 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 calamari Calamarí